En un debate de control político en la Asamblea de Antioquia, la gobernación reveló que los recursos del plan de alimentación escolar entregados por la nación no son suficientes para cubrir el mínimo calórico que requiere un niño. Dependiendo de la edad, tamaño y nivel de actividad, los niños requieren más de mil calorías diarias, con el PAE solo se cubre el 20%. Esto es un complemento alimentario, no podemos sufrir, si bien sabemos que hay muchos niños que este es el único alimento que consumen, pero no podemos decir que este es un alimento con todas las nutrientes que debería de tener. El PAE tiene aprobado para el 2023 64 mil millones de pesos de los 152 mil millones que requiere en Antioquia. Se ha incrementado todo lo que son los precios en la carácter familiar y esto también afecta, pero esto es un tema que se puede dialogar. Hay 27 municipios atrasados. Tenemos municipios como Anorí, como San Pedro, municipios que realmente queremos fortalecerlos a ellos y trabajar de la mano con ellos a Bejorral. 340 mil niños son atendidos en el plan de alimentación escolar en Antioquia.